Ok, estoy en un club de motoristas en Vladivostok y he encontrado aquí unos alemanes. Bueno, aquí tienen cantidad de gente de todo el mundo que viene de aquí, que voy a explicar en inglés sus planes. Chile, South America, y de South America vamos a ir a North America. Y luego, en 2013, me gustaría volver a casa. ¿Y en cuánto tiempo crees que esto se ha hecho? De todos juntos, dos años. Imaginaos, chicos, cómo está por aquí en Vladivostok la cosa. Gente, pero bueno, aventurera, aquí a tope, con sus motos. Tienen a Klee su club de... Tienen a Klee, ya lo digo, el club de motoristas. Aquí tenemos a los dos angelitos que me ayudaron, tío. Y bueno, esto, la verdad, es una auténtica pasada, pasada. Si vinéis a Vladivostok, tenéis que venir a ver este sitio donde os recibirán con mucho calor, mucho cariño y muy buen rollo, ¿vale? No lo olvidéis.